Vamos a jugar al Potrick Snap, ¿vale? Es un juego de terror ambientado en... Bob Esponja. Técnicamente vamos a tratar de estar con Patricio. No sé qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Let's play, gente. ¿Estás listo, chicos? ¡Sí, capitán! ¡No puedo escucharte! ¡Sí, capitán! ¡Oh! ¿Live como un barnacón bajo el mar? ¡Patrick Caesar! ¿Patricio? ¿Patrick? 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 ¿El Potrick tiene más tetas que yo? ¿Pero y esas tetas, Patricio? ¿Qué me estás contando? Voy a cotillear antes. Tetas, tetitas, tetas. ¿Vacugans? ¿Vacugans? ¿Qué? Bedroom. Patricio, te vas a dislocar la cabeza. ¡Esto es la del meme! Patricio... 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 Patricio, ¿todo bien en casa? Pregunta seria. Patricio... 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 O sea, es que aquí no tiene dientes, pero mirad, mirad, mirad. Le sale... ¡Ay, qué cringe! No more tits, only back. ¿Cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera? A ver... Hola Hola ¿Puedes limpiar la casa? Ok Empecemos con el living room Llevemos la cardboard A la storage room La cardboard es esta, no La cardboard Ah, ¿qué? Pues nada Tiene pinta de pagar salario mínimo ¿Solo? Hola, ¿y dónde dejo? Vale Y no puedo ir más rápido ¿En serio tengo que ir caja? Tengo que ir caja ¿Qué me estás contando? Maldita caja a caja Tiene pinta de vicioso Tiene pinta de llamarse Manuel Vivir en casa de los padres Tener 40 años No haber tocado en su vida a una mujer Y estar viviendo Del cuento Mudanza Simulator Mira los padres Vive en casa de los padres ¡Patri! No, no he terminado, Patricio Oh Oh Patri, patri, patri De mi patri Y mis derechos de imagen Watsi Lo firmaste todo Cuando te suscribiste a este canal Hace 7 meses Firmaste que hicieran un juego Sobre ti Vale Tal ¡Tu potri! ¡Patri! Patri, me cago en... Sí, he terminado ya de limpiar Espera aquí Y vendré enseguida ¿Hay más tareas que hacer en la casa? Usa Involt Que pare de hablar y espere aquí Y si no quiero esperar... Uy, llaman Patri Patri Coño Es que eres muy feo Vete a tu habitación y duerme Sí Yo iría Yo iría encantado Si te quitas del medio Gracias Será esta Sleep Vamos a sleep Di que sí ¿Qué es esto? ¡Gari! ¿Qué le ha pasado? Ve a hablar con Bob Esponja Inforward your room Patri 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 De mi patri 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 ¿Qué te haces aquí? Nada No entres aquí Ve a limpiar la cocina Pero por Dios Bendito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son esponjas ¿Qué ha pasado? Han hecho algo Bob Esponja seguro Han hecho algo de esponja seguro Tío No, no, no Son trozos de esponja De Bob Esponja Claro Todo cuadra Odio Ay, joder Patricio Este juego no será de terror Pero me estoy llevando unos sustos Que Me estoy asustando más con esto Que con otros juegos Sinceramente Un puzzle de Bob Esponja Patricio Dame más fuerte Aquí Are you afraid of me? Garry 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 ¿Qué te han hecho? Garry No No ¿Qué te han hecho? Calamar ¿Este es calamardo? ¿O es plactón? No 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 tengo miedo de ti ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba limpiando la casa ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Siete días ¿El señor Don Cangrejo? ¿El señor Don Cangrejo? Este es el niño ¿Qué? Este es el niño Se va a tomar por el precio Esto es realmente divertido No, se va a tomar el precio full No Se va a tomar por el precio Ok Come, Mr. Krabs Come, Mr. Krabs Come, Mr. Krabs ¿Qué está pasando? Sí, venga, claro Me ha dado una llave Que me ha dado una llave Para que me escape Me ha dado una llave Para que Hey Hey, hey Hazem Look at the fat Patrick Very fat Shut up Very fat Stop Do you want to say something? Me ha dado un beso ¿Y por qué llora? Ahora puedo usarlo para fregar Tía Adiós, Bob Acabo de buggear el juego Acabo de buggear el juego Vale, primero que todo Voy a volver a pasármelo, ¿vale? Coño, Patricio Señora No me digas que lo he vuelto a buggear, tío Que me estás con... ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Me lo voy a volver a pasar Pero, tío, que lo estoy buggeando ¿Por qué? Tercera vez que me intento pasar el juego Porque no dejo de buggearlo, tío Ahora Estoy tocado Pero porque tengo un montón de mocos Entonces No voy a poder salir No puedo salir de aquí Me lo estás diciendo en serio, tío Me lo estás diciendo en serio Que literal es un juego Que te pasas en 10 minutos Cuarta vez Le estoy dando a la E Uy, cae de... Lo voy a intentar una última vez Quinta vez que me intento pasar el puñetero potrick snap A ver qué pasa Venga, por favor Salmón, mon, mon Salmón, mon, mon Si tú quieres salmón Yo te doy mi pollón Venga, coño, que te voy a acabar ya el juego Patricio, cabrón Supame un cojón De momento va bien De momento va bien, gente De momento vamos bien Vamos, vamos, vamos Mirad Gary El pobre Gary Aquí, a partir de aquí Al abrir la puerta Me he caído para abajo Vale Vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Qué buen morir tiene Bob Mis respetos No puedo agarrar la pistola ¡Oh! ¡Don cangrejo! No puedo agarrar la pistola, chicos Ay, sí, sí puedo, sí puedo Me voy Lo remato ¿Cómo le disparo? Me estás diciendo Oh, sí Me estás diciendo De que me he reiniciado Cinco veces el juego Porque se me estaba quedando bugueado Y acaba así el juego Es 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 Ha sido largo Sí, ¿verdad? O sea Un juegazo Río por no llorar Potric Snap, gente Potric Snap Pocic Snap Y 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